activen su cámara Nicole Xiomara, activa tu cámara Carla, activa tu cámara muy bien Mejía, buenos días Mejía ya están todos listos voy a empezar bien voy a empezar bien bien jóvenes buenos días a todos ustedes le habla el profesor Héctor Colomares un saludo a la distancia bueno hoy día martes 15 día muy importante porque estamos a mitad de mes y además a cuatro días del día del padre yo supongo y espero que estés están preparados para este día muy bonito por cierto que va a unir a la familia y van a poder expresar lo mucho que lo quieren a sus padres cada uno de ustedes tiene a sus padres y diga pues la circunstancia es que cada uno de sus padres de ustedes son diferentes cada uno es algo especial tienen un estilo innato que cada uno de sus padres que cada uno trae entonces si ponemos a cada uno pues a concursar a cada uno de sus padres pues cada uno tiene un diferente talento cada uno tiene una diferente característica y cada uno de sus padres define pues al miembro o jefe de familia bueno en ese contexto ustedes el día domingo saludarán a sus padres con mucha paciencia con mucho cariño y pues de mi parte le dan un abrazo bien dicho esto vamos a continuar y vamos a saludar primero a Dios Dios es lo más importante en nuestras vidas porque gracias a Él tenemos mucha pero mucha oportunidad en la vida entonces voy a voy a hacer un un encuentro con Él y ustedes me ayudan en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Padre mío Dios mío bendícenos todo el día protégenos de todo mal haz que en los hogares de primer año de secundaria siempre reine la paz el amor y el trabajo que nunca falte nada Señor bendice a estos hogares dales toda la fortaleza la sabiduría para que salgan adelante por eso te agradecemos por todas tus bendiciones por todas las oportunidades que nos das gracias por todo ello amén en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo listos hemos agradecido a Dios ¿no? y vamos a continuar y yo creo que ustedes ¿no? son son alumnos inteligentes y van a salir adelante de todo lo que tenemos ¿no? respecto a a los problemas que tenemos ¿no? son capaces y son la nueva generación ¿no? que que el mundo necesita ¿no? bueno primer año de secundaria ¿qué tenemos por el día? funciones de búsqueda ¿no? bueno si algo se pierde lo buscamos pero acá en Excel es más sencillo ¿no? más sencillo que comerse una bichuela bien aquí tenemos nuestro valor del mes ¿no? nuestro valor del mes es el respeto y la tolerancia ¿no? ¿qué tan importante es el respeto y la tolerancia? uy no crean es lo la base fundamental de todas las sociedades ¿no? las sociedades las familias ¿no? este forman ¿no? en base a este a este valor el desarrollo y y de repente el el buen manejo de la familia ¿no? vamos a ver de qué manera ¿ya? entonces voy a compartir pantalla con ustedes request ¿sí? 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 ¡is! ¿sí? Orihuela, activa tu cámara, ya está, ¿no?, activa tu cámara Orihuela, activa tu cámara, ya está, muy bien, buenos días, ¿cómo estás?, el otro que acaba de entrar, ¿dónde estás?, activa tu cámara, entra el último, ¿quién fue?, Zárate, activa tu cámara Zárate, rápido, ¿dónde estás?, que no te veo, tengo que localizarte, para no saber que eres intruso, ya, muy bien, señor Zárate, ya, bien, continúo, ¿ya?, ya está, 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 ya ¡Suscríbete! 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 Nada más es tener tolerancia, o sea, pensar, ¿no? Si fuera yo, ¿cómo me iría? Bueno, si fuera yo, ¿cómo haría? ¿No? Eso es lo que tienen que pensar, ¿ya? Ponerse en el lugar del otro, nada más, con eso hay tolerancia, pero ahorita lo que estamos viendo es que en el Perú no hay tolerancia, ¿no? Entonces, no se están poniendo en el lugar del otro, ¿no? Todos piensan que son dueños del Perú, ¿no? Ese grupito, ¿no? Que se llama Fuerza Popular, que lo lidera una tal Keiko, se cree dueño del Perú, y ese grupito, ¿no? Que lidera Castillo, también se cree dueño del Perú, cuando no es así, ellos no son el Perú, el Perú es mucho más que eso, es más extenso. ¿Cuántos serán ellos? Serán, pues, 10.000, 20.000, el Perú son 30 millones. Entonces, jóvenes, a veces no nos ponemos en el zapato del otro. Bien, continuamos, ¿ya? Nos hemos quedado aquí, ¿no? Funciones de búsqueda. Bien, dice, cuando buscamos información en Excel, ¿no? Siempre vamos a buscar en base a un índice, ¿ya? Y cuando busca información en Excel, lo hace en forma vertical o en forma horizontal. Quiere decir que, si yo busco archivos, si yo busco registros, perdón, voy a tener que usar algún dato, ¿no? Alguna información. Y esa información me va a servir para poder visualizar, ¿no? La información en la computadora. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces, este señor que está buscando información, está buscando datos, representa a mí. Que, obviamente, está tratando de conseguir que en la computadora coincida, ¿no? La información que estoy buscando yo. Entonces, ¿cómo lo hacemos, profesor? Fácil. Entonces, hoy día vamos a aprender cómo buscar información dentro de la computadora, ¿no? Hoy aprenderé la función búsqueda. Y la función búsqueda comprende dos, ¿no? Dos vertientes, ¿no? Básicamente, la función de búsqueda, ¿no? Es una referencia en Excel. Nos permite encontrar valores dentro de la hoja. De acuerdo a los criterios, ¿no? Establecidos. También nos ayudan a obtener información referente a las celdas. ¿Cuáles son esas funciones? Esas funciones, llamadas de búsqueda, son básicamente función buscar b de v y buscar h. Quiere decir que buscar b busca en forma vertical y buscar h busca en forma horizontal. ¿Está claro? O sea, con buscar b busco en forma, ¿no? Vertical. Y con buscar h busca en forma horizontal, ¿está claro? Son dos vertientes, ¿ya? Bien. Voy a continuar. Entonces, ¿qué es la función buscar b? Busca en forma de columnas, de izquierda, ¿no? A derecha, ¿no? De la misma celda, busca la información que tú estás pretendiendo encontrar. En una tabla, ordenada, en forma ascendente. ¿Qué significa eso? Que si tú, por ejemplo, estás buscando a Jesús Coronado, ¿no? Entonces, ¿qué hace la función buscar b? Busca primero en número, ¿no? Busca, busca en número, nada, no encuentra. Busca en nombre, Jesús Coronado, y ya lo encontró. Entonces, cuando la encuentra, ¿no? Tú le das la opción de visualizar en la pantalla. Ya la encontró. Es por eso que ustedes, por ejemplo, cuando entran a una farmacia y dicen, quiero un panador, escribe la palabra panador, y ese panador, ¿dónde lo busca? En una base de datos, ¿no? En un Excel, en una base de datos. Lo busca, lo busca, lo busca, lo encuentra y lo visualiza. Sí, señor, tenemos. Y cuando no la encuentra, ¿qué visualiza? No hay, no existe, ¿ya? Bien. Entonces, la función buscar b, ¿no? Tiene partes, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos buscar b, e1. ¿Qué cosa era e1? ¿Desde dónde yo voy a buscar, no? Es la celda de inicio, ¿no? En este caso dice b2, ¿no? Es la celda de inicio donde se ingresa, ¿no? El valor de búsqueda. Ahí voy a buscar, por ejemplo, Diana. Busco, 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 Diana. La encuentro. ¿Dónde está? En la fila 5. La encuentra, lo visualiza. Y visualiza también el teléfono, ¿eh? El teléfono. ¿No? Esto solamente con poquísimos. Vamos a suponer que esta base de datos tiene 5.000 registros. Buscar en 5.000 registros a Diana sería, pues, una lucha titánica, ¿no? Una misión casi imposible, o, bueno, pues, no tan imposible, sino un poco más, este, complicada. Pero con la función buscar b, lo encuentra en contados miles de segundos, ¿no? ¿Qué más? Dice alumnos. En este caso, está poniendo a2 hasta b. En este caso, está encontrando a2 a b11. ¿Y qué cosa es eso? Eso se llama nombre o rango de celdas. Ya, en este caso vamos a poner un nombre a un rango para ponerlo, en vez de a2, b2, b11, vamos a poner un nombrecito. El nombre que le hemos dado al rango de celdas, ¿ya? La 2, ¿qué dice? El número de columnas. En este caso, ¿cuál sería el número de columnas? 2. ¿Por qué 2? La primera es a y la segunda es b. Por eso es 2. Y si estuviera en la c, ¿qué iría? Número 3. ¿Está claro? Bien. Y el 0 es el valor de búsqueda de orden, ¿no? Para que salga ordenado, ¿ya? A ver. Vamos a continuar. Pero antes vamos a desarrollar una pequeña, este, actividad, ¿no? Por supuesto, con mi ayuda. Y para ello necesito que ustedes participen. Dice, marca con una X el cuadro que indica no pertenece a las funciones de búsqueda. ¿No? No pertenece. Entonces, básicamente, yo voy a hacer cuáles son funciones de búsqueda. Entonces, acá, uno está estorbando. ¿Cuál está estorbando? Contar. Contar, ¿no es cierto? Porque hay valor buscar b y buscar v, ¿no? Pero buscar h y buscar v. Buscar h busca el valor en forma horizontal y buscar b en forma vertical. Entonces, esta está por búsqueda. Esta no es, ¿ya? Dice, no pertenece. A ver, señor Zárate. ¿Cuál es la fórmula de la función de búsqueda? ¿Cuál es la función? Igual. Buscar. B. Buscar b dice. Buscar v. Vamos a ponerle en mayúscula, ¿ya? Para que se entienda, ¿ya? Buscar b. ¿Se puede poner así? Buscar h. En este caso vamos a buscar, como buscar, este, b vamos a hacer, ¿ya? Buscar b. Dice, lo primero que tengo que poner, ¿desde dónde estoy buscando? En este caso voy a ponerle desde d2, ¿ya? Desde d2, ahí voy a ingresar lo que quiero buscar. Punticoma, ¿no? Punticoma. ¿Qué más dice? Ahí luego tengo que poner el nombre de la celda. No, el rango de celdas, ¿no? Ya, rango de celdas. En este caso, todavía no tengo nombre, pero voy a poner el nombre, ¿ya? Luego punticoma, dice, voy a ponerle el nombre, la columna que estoy buscando. ¿En qué columna está? En este caso le voy a poner 2, ¿ya? Y luego 0. ¿Y qué representa 0? Para que salga ordenado. Y cierro la búsqueda. Este sería la función buscar o la fórmula buscar valor, ¿ya? Profesor, no lo entiendo. Ahorita vamos a entender, ¿ya? En el ejemplo que tengo, ahí lo vas a entender mejor. ¿Qué más, profesor? Dice, subraya la respuesta correcta sobre las funciones generales o de búsqueda, ¿no? A ver, dice, siempre se empieza con la función este, menos. No, esta no es. ¿Ya? Acá es funciones de búsqueda, ¿ya? Funciones de búsqueda. Por si acaso, para ser explícito, ¿ya? Para ser más exacto. ¿Ya? No, profesor, esto no empieza con menos. Empieza con signo igual. Ya dice, se utiliza para encontrar valores dentro de nuestra hoja. Sí, profesor, ese es cierto. Ya. ¿Se utiliza la búsqueda en forma circular? No, profesor, en forma lineal. ¿Son condiciones, no, son funciones de condición? No, profesor, son condiciones de búsqueda. ¿Cuál es la respuesta, Carla? ¿O a tú? Carla. ¿Cuál es la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál es la respuesta? Si, Mara, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí? ¿En forma circular? No, Siomar. La B. No, la B es, se utiliza para encontrar valores dentro de nuestra hoja. Para eso, para eso se busca, se utiliza la función búsqueda, ya. Subraya la respuesta correcta sobre la función de búsqueda. Dice, se usa para evitar escribir una fórmula de suma. No. Siempre se usa el signo igual al final, ¿no, profesor? Desde el principio, se puede buscar en forma vertical y horizontal. Son funciones que permiten definir una selva. ¿Cuál es la respuesta, April, dueños? Se puede buscar en vertical y horizontal, ¿la C? Claro, clarinete, clarín, esta es la respuesta. Se puede buscar en forma horizontal y vertical. Hoy día, vamos a buscar en forma vertical, ¿ya? Luego, vamos a hacer en forma horizontal. Bien, profesor. Ya, a ver, capturen la pantalla, los que desean. Ya está, capturado, profesor. Capturado ahí. Ya. Y capturado ahí. ¿Listos? Ya. Ahora vamos a continuar con nuestro ejemplo. Para el ejemplo, tengo este, base de datos, ¿ya? Mira, clásica. Sencilla. ¿Dónde estás? Y ahí está. Mire, acá tenemos una base de datos, pequeñita, sobre primera y en secundaria, ¿ya? Primera y en secundaria. Lo voy a poner al centro. Ahí está, primer y en secundaria. Orden, acá el 1, el 2, ¿ya? ¿Hasta qué número? Hasta el número 17. Ahí está. Y lo vamos a poner al centro. Esta sería nuestra base de datos, ¿ya? ¿Está claro? Y ahora vamos a buscar en la celda, hoja 2. Vamos a buscar, este, buscar información. ¿Ya? Queremos a ver, por ejemplo, queremos a ver, por ejemplo, queremos a ver el nombre, queremos a ver, ay carambas, queremos a ver el promedio. Y queremos a ver el sexo, ¿ya? ¿Ya? Vamos a poner, ¿listos? Vamos a buscar como estas tres cosas, acá. Acá. El sexo acá. Masculino. Masculino. Este, femenino. Alexa. Femenino. 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 Masculino. 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 Femenino. Masculino. Este, valeriano. Siomara. Femenino. Femenino. Masculino. Ah, ya. Masculino. Y femenino. ¿Está claro? Es el sexo de todos. Bien. Dice acá, en esta hoja voy a hacer una función de búsqueda y voy a encontrar solamente estas tres cosas me interesan. Bueno, quiero saber el nombre de la persona que estoy buscando. Quiero saber el promedio y su sexo. Y acá voy a hacer, mira. Acá voy a poner. Ingrese. Ingrese el código. ¿Ya? Ingrese el código. Entonces yo, supuestamente, ya tengo el código del alumno. Yo sé el código del alumno. ¿Y cuál sería el código del alumno? Sería esto, ¿no? El 1, el 2, el 3. Supuestamente, ¿no? Acá puedo poner cualquier código, por si acaso. No puedo solo poner el 1. Puedo poner cualquier código. Pero antes de todo, antes de hacer la búsqueda, tengo que crear acá, toda esta zona, lo tengo que crear un rango de celos. ¿Ya? Selecciono todo esto. Todo esto. Y le doy clic derecho. ¿Ya? Y acá dice, abajo dice, definir nombre. ¿Ya? Selecciono todo la base, mi base. Y le doy clic derecho, definir nombre. Definir nombre. Y acá le pongo, le voy a poner, por ejemplo, alumnos. Así. Así se va a llamar. Esa zona que está seleccionada, se va a llamar alumnos. ¿Ya? Así se va a llamar, alumnos. ¿No está poniendo, pues? Ya está. Entonces, acá digo, voy a ingresar acá el valor que estoy buscando con el código, ¿no? ¿Ya? Acá voy a poner el color verde para que sepan. Y acá, ¿no? Dice, en el nombre, voy a poner igual, buscar, buscar valor v, ¿no? Buscar valor v, dice, ¿desde dónde voy a buscar? Desde b2. B2. ¿Dónde estás de color amarillo? ¿Qué celda es? B2. Desde b2. Mira, se ha puesto el celestito, ¿ya? Luego, punticoma. ¿Ya? ¿Dónde voy a buscar? ¿Cómo se llama la celda que he definido? Alumnos. Ah. ¿Alumnos o alumno? Alumnos, ¿no? Alumnos se llama. ¿Sí? ¿Cierto? Se llama alumnos, ¿no? Ya. Alumnos le gusta. Háganme recordar, ¿ah? Si le pongo alumno, no lo va a encontrar. Porque la S le hace ya diferente. Pues, no es lo mismo alumno que alumnos. Son dos nombres diferentes, ¿ya? Luego dice, nombre. ¿En qué celda está el nombre? ¿En qué columna? Perdón. ¿En la 1 y en la 2? Fíjate, mira. Fíjate acá. ¿En qué columna está? 1, 2. ¿Ya? Nombre está en la columna 2. Entonces, acá será columna 2. Ya. Punto y coma 2. Y acá le pongo punto y coma. Cero. Ahí está. ¿Por qué sale Michi? Porque todavía no busco, pues. Ahora, promedio. Miren, fíjate promedio. ¿En qué columna está? 1, 2, 3, 4, 5. En la columna 5, acuérdense. Ya. Acá le pongo igual. Buscar B. Buscar B. Buscar V. ¿Qué cosa? Desde B, 2. Desde B, 2. Desde ahí voy a buscar. ¿Qué voy a buscar? ¿En qué celda? Alumnos. ¿Y qué columna voy a buscar? La 5. En la 5 está el promedio. ¿Sí? En la 5 está el promedio. Cierro. Ah, profesor. Sexo. ¿En qué columna está? A ver. 1, 2, 3. En la columna 3, acuérdense. Igual. Buscar B. Buscar B. Buscar V. ¿Qué cosa? Desde la celda B, 2. Desde ahí voy a buscar. ¿En dónde? Voy a buscar en la celda alumnos. Ahí voy a buscar. Ahora, ¿qué columna? La columna 3. Ah, me falta. Punta y coma. Cero. Ahora, observen. Vamos a suponer que yo quiero buscar la información de Núñez. Mira, Núñez. Acuérdate, mira. Estoy seleccionando. ¿Cuál es tu código, Núñez? Ocho. Ya, ocho. Ya, entonces acá digo. Núñez, ¿cuál es tu código? Ocho, profesor. Ya, ocho. Le pongo ocho acá. Y le doy enter. Mira lo que pasa. Núñez, Yasuri, Belén, ¿no? Quince y sexo femenino. A ver. Vamos a buscar otra, profesor. Ya, lo ha preparado ya. A ver, este... Vilca. ¿Cuál es tu código, Vilca? Quince, profesor. Ya, entonces. Digo quince acá. Ya, Vilca. Quince. Código, Vilca. Quince. Ya, ya. Vilca, Becerra, Nicole. Promedio diez, sexo femenino. A ver, quiero saber si es cierto. A ver. Promedio diez y sexo femenino. ¿Puedo también poner edad, profesor? Claro. Acá le pongo... Al último le pongo edad. Ya, edad. Y acá para no estar haciendo lo copio, ya. Voy a copiar la fórmula. Control-C. Control-V. Y acá voy a variar desde B2 en la celda. Y la columna es cuatro, ¿no? Columna de edad está en cuatro. Ahí está. Ahí está. Edad catorce. A ver, voy a buscar de Castillejo. Ya, Castillejo es el número uno. Ya, acá pongo. Código, uno. Y va a salir toda su información. Castillejo, Pérez, Andrea. Promedio doce. Sexo femenino. Edad catorce. ¿Se dan cuenta? O sea, funciona con catorce y funciona con diez mil o con veinte mil registros. ¿No? Eso es lo que hace en la farmacia. A ver, ¿qué necesitas? Panadol. Ya, panadol. A ver, voy a ver. Voy a ver panadol. Panadol. Le da Enter. ¡Pum! Y ahí sale, ¿no? Le encuentras. Sí tenemos, señor. Cuesta veinticinco soles. ¿No? Eso es lo que hace en una farmacia, en una ferretería, en cualquier negocio, ¿no? Entonces, chicos, esto de función de búsqueda es muy, pero muy útil, ¿no? Sirve para buscar, ¿qué cosa? Información en una base de datos. En este caso, estoy haciendo una búsqueda en forma vertical, ¿no? Así. Por columnas, ¿ya? Bien. Cuídense mucho. Un abrazote y mándenme la tarea. A ver si me hacen un archivo sobre esto y me manden la tarea, ¿ya? A ver. Tienen un reto, ¿ya? A ver, hágame una base de datos de una farmacia. A ver. ¿Qué tal? Con código, con precio, con nombre de medicina y a ver, con 25 medicinas nada más. ¿Ya? Con 25 nada más. Algo pequeño. Bien. ¿Qué hombre va a hacer? ¿Un video? No, no. Una base de datos. Claro. Le haces una base de datos y le haces un videíto sobre lo que has hecho. Para ver, pues, ¿no? ¿Ya? Bien. Cuídense. Un abrazo. Bye, bye. Chao. Chao.